Algunos pintores son maestros de la línea, otros lo son del color y caravaggio de la luz. Así, sobre un fondo oscuro y neutro, el pintor coloca a una mujer y cuidadosamente, como si estuviera creando una obra teatral, dirige el foco de luz solo hacia ella y hacia unos pocos elementos más, aquellos más importantes, aquellos fundamentales para contar su historia. ¿Te imaginas cuál puede ser? ¡Guau! Esta es una obra increíble, pintada cuando la artista tenía tan solo 25 años.